Presentaremos a la ciudad molinense los tres cursos de la 37ª edición de la Universidad Internacional del Mar que van a tener lugar en la sede de Molina de Segura. Para nosotros es un placer siempre venir a Molina de Segura, además la excelente acogida que solemos tener nos anima a estar en un lugar que sentimos como nuestra casa. Así que, en primer lugar, tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Molina de Segura ser la sede permanente de la Universidad Internacional del Mar que este año cuenta con su 37ª edición y que realiza numerosos cursos. En concreto, en Molina de Segura tenemos tres cursos que yo creo que van a cumplir sobradamente las expectativas que podíamos tener sobre ellos y además de temas bastante interesantes. Desde la Universidad Internacional del Mar, UNIMAR, este año contamos además con la posibilidad de que los alumnos de la Universidad de Murcia puedan tener becas para la realización de los cursos, de manera que todos aquellos alumnos de la Universidad de Murcia que como consecuencia del COVID hayan sufrido una situación económica más complicada, pueden solicitar estas becas de manera que nadie, como consecuencia económica del COVID, quede sin la posibilidad de realizar el curso. Además, todos los cursos de la Universidad del Mar están abiertos a todas las personas interesadas. No hace falta que seas universitario para poder realizar un curso de la Universidad Internacional del Mar, de UNIMAR, que este año además incorpora una temática muy variada. Antes del COVID, pues nosotros teníamos realizada, ya teníamos nuestra planificación y la situación generada como consecuencia de la pandemia, supuesto que tengamos que realizar algunas modificaciones y en ese sentido hemos incorporado por primera vez la posibilidad de realizar cursos online que están teniendo una gran aceptación, así como cursos presenciales a partir de septiembre, que no era normalmente la Universidad Internacional del Mar, UNIMAR, solía empezar su actividad en mayo, teníamos programado este año. El primero es cómo se celebrará el 16 al 18 de septiembre, serán dos jornadas, tres jornadas intensas, de mañana y tarde los dos primeros días y de mañana solo el último. La idea es que sea una oportunidad de traer buenas prácticas, experiencias para un aprendizaje, no tanto para dar a conocer entidades sociales, empresas sociales, fundaciones, centros especiales de empleo, empresas de inserción, sino enseñanzas de centros especiales de empleo, empresas de inserción, empresas sociales, asociaciones que hay en la región y que pueden aportar un enriquecimiento y una profesionalización, y quiero señalar esta idea, de la labor muchas veces voluntaria que realizan esas asociaciones o sus voluntarios o empresas con una vocación claramente transformadora que existen y del cual quiero destacar que es un buen ejemplo el Ayuntamiento de Molina. Hay una primera parte que es introductoria, contextualización, que es los retos del asociacionismo, como hay una ponencia, ya un primer taller que es sobre un ejemplo de un ayuntamiento y es la única persona que viene de fuera que es del Ayuntamiento de los Peligros de Granada, que es un concejal que va a venir a hablar de su experiencia durante muchos años en dinamización y participación. La idea es cómo el asociacionismo, las empresas sociales con una vocación social pueden ser transformadoras de un territorio. Un segundo bloque sería ver qué otras experiencias hay en España, para eso va a venir una persona, el gerente de la Fundación Emplea de Alicante, que nos va a traer ejemplos y es una entidad que se dedica a fomentar la innovación, sobre todo en centros especiales de empleo de España. Es una fundación con esa vocación. Simplemente, bueno, pues dar algunos matices de lo que vamos a tratar, esta nueva edición, bueno, pues vamos a repetir los mismos temas, son problemáticas de actualidad, muy demandadas, ¿no?, a nivel social y sobre todo, bueno, a partir de esta situación que hemos vivido recientemente. Trabajaremos los problemas de conducta en menores adolescentes, ¿vale?, en base a las estrategias de intervención. Se va a realizar el curso el 16 al 18 de septiembre, serán tres jornadas, muy intensivas, pero muy bonitas, que seguro que vamos a disfrutar. Pues van a ser, primero empezaremos dando unas nociones básicas sobre sexualidad, género y diversidad. Contaremos con la presencia de Charo Alises, que es una abogada y activista del colectivo de Málaga, que nos hará una breve evolución histórica sobre el colectivo, ya que este año es temático LGTB. Y después haremos una pequeña mesa redonda, donde una psicóloga graduada y teniendo un máster de sexología nos dará unas nociones sobre identidad, género y familia. El segundo día nos centraremos en los derechos humanos y en el amparo legal, con Charo Alises otra vez y con Isabel María Casar el Duero, que es una diputada de la Asamblea Regional, donde hablarán de la normativa vigente, tanto internacional, nacional como regional, del colectivo LGTBI. Tenemos a nuestra universidad hermana, que es la UPCT también, que también tiene una oferta formativa en la Universidad Internacional del Mar, pero creo que una de nuestras obligaciones es estar cerca de la sociedad. Como sabéis, tenemos más de 30.000 alumnos, somos más de 3.000 profesores, 2.000 personas en personal de administración y servicios, pero en nuestra comunidad autónoma somos muchísimas más personas. Y creemos que una de nuestras obligaciones es estar cerca de todas esas personas, poder transmitir todas esas cosas que hacemos, que hacemos bien en la Universidad de Murcia, que es generar conocimiento y transmitir este conocimiento. Como veis, son cursos que están totalmente de actualidad. ¿Qué decir de las empresas sociales? Algo tan necesario para cubrir esos huecos a los que no llega el Gobierno a través de iniciativas como el Costurerico o como todas las cooperativas de enseñanza. Bueno, pues creo que es un tema de actualidad. Es muy necesario que la gente se conciencie que hay que emprender negocios y no tienen por qué ser solo negocios con fin únicamente económico. Es en este objetivo la difusión del conocimiento en el que la ciudad de Molina de Segura ofrece a nuestra Universidad el apoyo y colaboración con recursos económicos, infraestructurales y humanos para que Molina sea esa extensión de la Universidad en la difusión del conocimiento a lo largo de la vida. Este año es muy especial, pero no nos detendremos en hacer de Molina de Segura tanto con los cursos de la Universidad del Mar como con los de la sede permanente el campus universitario que es. Hemos mantenido conversaciones con la universidad en las que no solo pretendemos ofrecer los cursos, además propondremos actividades complementarias a los propios cursos que hagan de toda la ciudad ese campus universitario en verano en los meses de julio y septiembre para que no queden en el tradicional curso sino que sea una verdadera extensión de la difusión del conocimiento en nuestra ciudad y se convierta en un campus universitario de verano. Es una ciudad que tiene vocación universitaria. Yo digo que cuando me nombraron director de la sede permanente de la Universidad de Murcia Molina ya es sede permanente de la Universidad de Murcia porque Molina es parte de la Universidad de Murcia. La Universidad de Murcia probablemente se tendría que llamar Universidad de Murcia y de Molina. No voy a pedir que se cambie el nombre a la Universidad de Murcia. Probablemente sí que pida que se cambie el nombre al campus de Espinardo porque en el campus de Espinardo no solamente está Espinardo sino que también está Molina de Segura. Buena parte de ese campus está en el término municipal de Molina. Por tanto, yo creo que esa vocación universitaria de Molina pues tiene y hace que haya una conexión permanente entre la universidad y esta ciudad. Esta ciudad muchas veces alberga a muchos estudiantes que no son de Molina pero que vienen a estudiar a Murcia y que en vez de ubicarse en el municipio de Murcia que a veces es más caro pues se ubican en el municipio de Molina y van a estudiar a la Universidad de Murcia. Por tanto, somos una ciudad universitaria y eso se demuestra con los cursos que se han anunciado y que se van a hacer este año de la Universidad del Mar. Se demuestra con la excelencia de esos cursos y con la gran cantidad de cursos que se hacen en esta ciudad de la Universidad del Mar. Se demuestra con la cátedra abierta que agrupa no solamente a la Universidad de Murcia sino también a la Universidad Politécnica de Cartagena. Yo creo que esa vocación universitaria se demuestra constantemente. Y la idea de este director de la sede permanente es acentuar en la medida de lo posible esa presencia de la Universidad de Murcia y esa comunicación de la Universidad de Murcia con la ciudad de Molina con las autoridades de Molina a las que tengo que agradecer desde el primer momento el que me hayan acogido con todo cariño y con todos los medios que tenía a su disposición y tengo que agradecer que empecemos a funcionar como sede permanente creando ese consejo coordinador que a mí me parece muy importante porque no puede ser cosa de personas esto de poner en marcha este tipo de instituciones sino que tiene que ser cosa de organizaciones e instituciones y por tanto es necesaria la colaboración de todo el mundo. Creo que los tres cursos que este año tendrán como sede Molina de Segura responden a necesidades de formación en áreas de conocimiento social plenamente vigentes de total actualidad y además que contribuyen a eso que tanto necesitamos en estos nuevos paradigmas que se supone que va a generar esta crisis es decir, a cambiar mentalidades necesitamos cambiar mentalidades para generar un sistema diferente y un sistema cultural que nos ayude a respetar ese medio ambiente a poner en la agenda pública esos objetivos de desarrollo sostenible y por supuesto al respeto y a los derechos por las libertades de todas las personas. Creo que van a ser un éxito fomento de las asociaciones en el marco de la participación ciudadana la tercera edición de estrategias de intervención en problemas de conducta del menor y adolescente y diversidad afectivo-sexual. Estoy segura que serán un gran éxito como ya lo fue la pasada edición de los cursos de la Universidad del Mar en nuestro municipio nos gusta recibir alumnos de toda la región siempre somos uno de los municipios más dinámicos culturalmente y aprovecho incluso en tiempos de pandemia hemos puesto en marcha muchas iniciativas culturales y aprovecho la ocasión para agradecer a la concejala de Cultura Soledad Nortes el enorme trabajo de impulso y atractivo de programas en todas las áreas y a mí como alcaldesa me corresponde agradecer vuestro trabajo expresar públicamente el compromiso de este gobierno municipal con los cursos de la Universidad del Mar y con la cultura invitar a que sean seguidos por el mayor número de alumnos y alumnas posible y desear que sean todo un éxito y desear que sean seguidos de la Universidad del Mar